El piloto guatemalteco Ian Rodríguez debutó ayer en la serie Le Mans Europeo, que corrió su primera fecha en el circuito de Barcelona-Cataluña en la categoría LMP2. Rodríguez, de 22 años, alcanzó uno de sus objetivos en el automovilismo internacional en el largo camino hacia su máxima meta, que es llegar a la Fórmula 1. El nacional ha recorrido anteriormente en competencias de Fórmula 3 y 4 y otros seriales importantes en Europa y el continente americano. Al final, la escuadra de Rodríguez, Virage Group, ocupó la novena casilla, con lo cual empieza a sumar puntos desde la primera jornada de la competición. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.